¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nachas aquí. Bueno, el 70 aniversario de la NWA, Natural Wrestling Alliance, ¿vale? Es el último evento que me he visto y, bueno, pues ha estado entretenido. Me lo he visto por una serie de cosas, ¿no? Bueno, lo principal era por el combate principal, el combate aquí por el campeonato mundial entre Cody Rhodes y Nick Aldis, que me llama mucha atención. Y la verdad es que la cartelera no termina de estar mal y sí es cierto que hay como mucho ruido alrededor de la empresa. Pero vamos a ver, ¿qué es la NWA? Por si alguien no lo sabe. La NWA, que como yo lo llamo, no por las siglas, es una empresa que en los últimos años, décadas, ha caído en desgracia. ¿Por qué? Esta empresa es, durante la época de los territorios, era un government body, era la empresa de las más importantes que había y el título mundial de la NWA era de los más importantes. Ha tenido campeones increíbles como Ric Flair, Harley Race, Dusty Rhodes, Giant Baba... Ha tenido campeones muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en un momento dado llegó la W... ¿Qué es lo que pasa? Pues que en un momento dado llegó la WF y entonces empezó a comerle territorio. Comió a muchísimas empresas y la NWA intentó, pues, pararle. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues claro, perdiendo la batalla. Tuvo, bueno, la WFW, era parte de ellos y en un momento dado se terminó desligando, con lo cual, pues mira, volvió a caer al ostracismo. Entonces, pues nada, bueno, tiene el campeonato vacante, así que mira, tenemos aquí a un pequeño territorio que es exitoso, la FW, en ese momento no era extreme todavía. Vamos a darle el título a Saint Douglas. Entonces, Saint Douglas ganó el título y entonces lo mandó a la porra. Dijo directamente que no quería un título que había muerto años antes, de que lo tiró al suelo. A partir de este momento, la NWA no llegó de nuevo a resurgir, ¿no? Tuvo unos años muy oscuros entre el 94 y el 2002, tuvo unos años muy oscuros, en los cuales, pues mira, te hubo campeones como Chris Cándido, Sabu, Steve Corino, Dan Severn... Pero claro, es que nadie hablaba de esta empresa, no tenían televisión. Llegó un momento en el cual llegaron a un acuerdo con la WWF, Entonces, pues nada, pues mandaron aquí a un par de luchadores, a Jeff Jarrett ganó un campeonato, el campeonato, no me acuerdo cuál era, bueno, ganó un campeonato, también mandaron al Rock and Roll Express, pero no llegaron a nada. ¿Qué es lo que pasa? Pues que después de muchos años, en el 2002, Jeff Jarrett aparece y dice, oye, tengo una idea llamada TNA, ¿qué os parece si me echáis una mano? Entonces, pues, le dieron el campeonato y sí es de lo que de nuevo pasó lo mismo. TNA se desligó de la NWA, pero siguió usando sus títulos durante varios años, ¿no? Hasta que, mira, en 2006, 2007 creo que fue, ya terminó el contrato, ya tuvieron que devolver los títulos de la NWA a la NWA y TNA empezó sus propios títulos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí volvemos a lo mismo. La NWA era un fantasma de lo que es. ¿Tenía campeones? Sí, pero es que nadie hablaba de ellos. Entonces, claro, siempre es una cosa a mí en la NWA que me ha llamado la atención, porque ha habido muchos luchadores en el circuito independiente, ¿no? Entonces, pues, claro, han tenido a El Genérico, a Kevin Steen, a muchísimos, a muchísimos, a David Richards, a... es que, claro, estoy diciendo casi dos de Ringo Fonore. Entonces, claro, tiene un montonazo de talento independiente, y sin embargo, los campeones es gente bastante desconocida, como, por ejemplo, Adam Pearce, que, vale, sí es... pero no es el nivel de otros independientes. Entonces, Blue Demon Jr., el cual, pues, me hizo la NWA México. También, bueno, Cole Cabana, el monstruo de Tokio Cajagas, de Almighty Sheik, no sé. Tenían campeones Cole Cabana, que puedo decir casi que era de los más famosetes que había. Claro, tenía sus cosas, y entonces, claro, pues... Ah, pero no llegaban a despegar, no era lo tío de que estás riendo cada dos por tres noticias. Yo la mayoría de estos cambios me entraba por la Wikipedia, si es cierto, que me metían a Wikipedia, anda, mira, ha cambiado un campeón, vaya, qué cosas. Entonces, luego también, bueno, tuvieron un momento dado, una alianza con New Japan, y entonces esto hizo que su campeonato fuera algunas veces a sus eventos. Entonces, pues, claro, tenían campeones como es... Tenzan, Kojima, los cuales, pues, mira, no estaban mal. Aquí también tuvieron a Rock Conway. Pues, mira, son intentos de salir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que hace unos años, Bill Corgan, del grupo musical, y, bueno, estaba en TNA, quería tener su propia empresa. O sea, no logró conseguir TNA, con lo cual compró la NWA. Claro, la gente dice que está loco, como compras una empresa de lucha en esta época, en la cual, pues... Pero, mira, ahora mismo yo creo que es una idea buena, porque la NWA es el que ha caído muchísimo, es un asombro lo que fue, pero sus títulos siguen teniendo ese pequeño aura, ¿no? Tienen, mira, por lo menos tienen una historia lejana bastante chula, la cual, ¿no? Pues, mira, desde Sin Douglas yo creo que no ha habido esos grandes cameos, quitando la época TNA, y quizás algunos de New Japan. Pues, entonces, lo que, joder, que es el título que tuvo, pues, eso, Ricky Steamboat, el Dusty Rose, Rick Play, todos estos con los cuales ya llama la atención, joder. De la época TNA puedes sacar que has tenido a AJ Styles, a otras leyendas como Rino o Raven. Pues, mira, está guay, ¿no? Entonces, claro, para mí es una... Bueno, quizás no es la mejor idea, pero sé que Bill Corgan lo ha intentado. Hizo una empresa en Chicago, no me acuerdo cómo se llamaba, R-P-W, creo que se llamaba. Entonces, pues, mira, ha conseguido una empresa que ya es llamativa, y esto ha hecho, pues, que la N-W-W volviera a estar en... en sus cosas, ¿no? Volviera a estar, pues, en los tabloides, en las noticias. Y no solo eso, sino que además tuvo el buen tino de decir, venga, es all in, Cody Rose, quiero que te enfrentes a Nick Aldis por el título del cual tu padre ganó. Y encima, lo gana Cody Rose. Con lo cual, ya, venga, tiene este prestigio, ya está en boca de todos, y ahora tiene que nacer el 70 aniversario. Bueno, a ver, esta ha sido un poco la historia breve, en resumida. ¿Por qué lo estoy viendo? Pues, precisamente por eso, porque a pesar de que la N-W-W es una empresa que para mí siempre ha estado ahí, en plan, mira, la N-W-W-A, me hacía gracia de vez en cuando ver a ver quiénes son sus campeones, a ver si, no sé, le daban a algún tío medio famosete, en plan, un... no sé, un ex-ECW le daban el título, algo así. Me llamaba la atención, la verdad, me llamaba mucho la atención. Entonces, pues, mira, digo, mira, lo voy a ver, porque ahora mismo hay mucho ruido, la verdad es que es una época de renovación, quieren sacar nuevos campeones, con lo cual digo, venga, voy a verlo, y así es como he acabado bien. Primer combate de la noche, la semifinal del torneo para coronar a un nuevo campeón nacional. ¿Qué es lo que pasa? Pues que una vez Billy Corgan se hizo cargo de la empresa, salvo el título peso pesado y el título femenino dejó a los demás vacantes. Entonces, pues, esta es una nueva época, con lo cual, venga, un nuevo campeón nacional. Y han hecho un torneo del cual, pues, son dos peleas de cuatro luchadores y los ganadores de esas dos peleas se enfrentarán en la final. Aquí tenemos a varios luchadores, ¿no?, curiosos. Uno es Sammy Guevara, el cual, pues, conozco de empresas como Lucha Underground y la AAA, Cole Cabana, el cual es un antiguo campeón mundial, Scorpio Sky, pues, que mira, que le he visto en Trico Fonor, y también tenemos a Samuel Shaw. Ese ha sido un combate que ha sido corto, la verdad es que me ha dejado con ganas de ver más, aunque sea cierto que de los combates es el que tiene más nombres conocidos. Por un lado tenemos a Cole Cabana, el cual, pues, mira, ha sido un antiguo campeón, Scorpio Sky, que lo ha hecho bastante bien, la verdad es que está metiéndose mucha caña, y Sammy Guevara, el cual, pues, mira, es un chaval que tiene mucho talento, a mí me gusta. Y tenemos a Sam Shaw. A este tío no le veía desde TNA, es decir, en TNA hace muchos años hizo un evento llamado el Gatshe, ¿no?, que es una especie, pues, no sé, un cazatalentos. Entonces, pues, Samuel logró ganar, y entonces, pues, al principio era un personaje como muy genérico, y luego le dieron un personaje muy chulo, de acosador, de que es DGM, iba detrás de ella, tenía un estilo muy silencioso, en plan, Maitman de American Psycho, su finisher era una sleeper, lo cual era muy guay. La verdad es que me gustaba bastante, el problema era que este personaje, por ejemplo, le limitaba bastante. Claro, cuando ves TNA en esos momentos, te esperabas unos combates más ágiles, más dinámicos, y este tío era como muy lento. Entonces, claro, está bien, pero en un momento dado, claro, te limita bastante, porque un personaje así, tan metódico, tan silencioso, tan... No le pega empezar a correr y dar 20.000 cosas. Aquí ha hecho un cambio, aquí ha venido como una especie de personaje de MMA, con un bigotito así, guantes, ha sido raro, aunque se ha dicho que Jim Cornette, Jim Cornette está en los comentarios, lo cual digo, bueno, a ver cómo reacciona cuando vea a Paul Cabana. Ha reaccionado bien, la verdad. Bueno, como digo, Samuel Sao, pues ha entrado ahí con una especie de aura, en plan, soy peligroso, pero no llega a serlo, aunque los comentarios han dicho muy bien que este hombre ha pasado por tratamiento psicológico, me gusta cómo han rememorado su historia en TNA. El combate no ha estado mal, no ha estado mal, pues mira, no ha terminado de espegar para mí, la verdad es que si es de lo que el final pues ha quedado un poco flojo, es un guante de eliminación, un momento dado me ha chocado porque ha cogido Paul Cabana y ha empezado a golpear a todos con un guante, en plan, cerré todo lo, plas, digo, uy, madre mía, madre mía, nada, Jim Cornette no ha estallado, ha hecho muy bien los comentarios, ha empezado a decir, que joder, cómo están vendiendo tanto, el guante está cargado, al final pues ha ganado Samuel Sao de una manera bastante, ha sido simplemente con una superkick, con bastante así, no me ha gustado, para mí tiene que haber ganado Paul Cabana o Sammy Guevara, porque la vez que Sammy Guevara yo creo que tiene bastante talento, pero bueno, un combate normal. Siguiente combate de la noche, Barret Brown contra Laredo Kid, un combate exilición entre dos pesos ligeros, el combate ha estado bastante guay y lo que digo, me tenía muchas gracias como reacción a Cornette contra todos estos movimientos tan de alto riesgo y mira, me ha sorprendido porque no ha hecho nada extraño, es decir, ha habido un momento en el cual pues han hecho un par de movimientos en plan una revés y una carana, el cual pues ha dicho Jen Cornette que es un momento super peligroso, ¿por qué? Pues porque los dos luchadores caen sobre su propio cuello y con lo cual significa que mira, no, es que esta intenta ganar contra sus guardas, digo, está bien, ¿no? O sea, ha vendido muy bien el movimiento. El combate, la verdad es que me ha sorprendido que no fuera el campeonato de los pesos junior, la verdad es que me ha sorprendido porque es otro combate que estaba a Kante y le pegaba bastante, ¿no? Pues tienes aquí a Barret Brown, tienes a Laredo Kid, ponerse enfrentado, aunque es cierto que si ganara uno me gustaría que ganara a Sammy Guevara, yo creo que está en el peso y le pegaría, ¿no? Le pegarías un nombre muy conocido más que los otros dos, así que ha estado bien. El combate ha sido muy dinámico, ha habido momentos de alto riesgo, aunque es cierto que claro, son momentos que ya has visto que hacen otros luchadores mucho mejor, como por ejemplo Fenix o Pentagon, pero mira, esos tampoco se terminan de quedar atrás. Barret Brown ha ganado, con lo cual pues mira, bien, aunque yo habría preferido que fuera por el campeonato de los pesos. Siguiente combate, el otro combate clasificatorio para el campeonato nacional. Tenemos aquí a dos nombres conocidos y dos nombres que no tanto. Tenemos a Willie Mack, tenemos a Jay Bradley, Ricky Starks y Mike Parro. Vale, aquí sí que espero que la NW ha hecho una cosa muy buena. Bueno, quiero decir que también han traído unos buenos invitados, ¿no? Porque han traído por ejemplo a Blue Demon Jr que le han preguntado ¿qué tal Blue Demon? Entonces Blue Demon ha estado dándole igual todo y dice, mira, yo fui presidente de la NW a México y ¿quién va a ganar el combate entre Cody Rose y Nick Addis? Me da igual, pero yo voy a retar al campeón. Es como, no has vendido nada, ¿sabes? Ha sido como muy fuera. También tenían a Magnum T.E., el cual pues mira, ha tenido muy guay la promo, muy sentida. Es que yo creo que Magnum sí que es serio que no lo he visto nunca, eso lo ha quitado. O sea, yo soy así, yo lo siento, soy así, pero si yo por ejemplo desconozco algo, yo no tengo un problema en decirlo, que no me he visto nunca un director, una película, que es la primera vez que veo un actor, que hay luchadores que pues mira, no me he visto combates suyos, la verdad, con lo cual pues mira, y soy el primero que lo admite, ¿por qué? Porque no quiero ir aquí desavionando, de ah no, yo me lo conozco todo, mira, yo voy a hablar aquí puramente de lo que veo, entonces claro, si por lo que sea hay alguna persona pues que aparece este super luchador, pues lo siento, no lo he conocido, para mí no es ese gran, yo soy así, yo no he visto en un combate manutí, sé su historia, sé que es un luchador muy importante para la NWA, entonces pues mira, me gusta que haya tenido aquí una aparición y haya pues hablado también de la empresa. El combate, el combate pues mira, ha sido otra vez corto, no es demasiado corto y los luchadores no han logrado mostrar demasiado, lo que se ha hecho bien la NWA es que ha mostrado un vídeo de quién es Mike Parrow, ¿por qué? porque es un luchador muy desconocido, me suena haber oído su nombre de Ring Warriors quizás o de MLW, no lo sé dónde he oído su nombre pero no conocía, luego tenemos también a Ricky Starks que la vez que ha sido graciosismo, ha aparecido ahí haciendo una promo en los comentaristas que no se le ha oído muy bien por un micrófono bajo pero luego han puesto un vídeo suyo super ególatra que digo vale, ya me has comprado. Este verdaderamente ha sido el luchador que más ha destacado de este combate porque su personaje ha estado muy guay, de hecho es que yo creo que este chaval si le picha W podría hacer cosas buenas, no es en plan como como es Maxwell Friedman, no que es un luchador que tiene muy buen gaming, sabe llevar muy bien el personaje, yo creo que estos personajes en W podrían dar mucho, luego tenemos a Willy Mack que no necesita presentación y Jay Bradley el cual es un luchador que yo conocía de TNA, de hecho me llamaba la atención porque yo tenía cuando era pequeño ahí, cuando CM Punk se había alargado de W yo digo joder, podéis fichar a Jay Bradley que también es de Chicago y le pones un personaje de Chicago Made ahí que se entre con la bandera y así pues cuando cuando aparezcan la W en Chicago pues Chicago Made no sé, tonterías de cuando tenía pocos años. En fin, el combate lo que digo ha estado bien pero es que tampoco ha dado lugar a mucho más. El primer eliminado ha sido Parrot el cual pues mira le han aplicado ahí una power board 1, 2 y 3 y ya ha ganado. Luego pues mira Jay Bradley ha intentado luchar tiene su finisher que creo que era el boosting que era un codazo o un lariat normalmente lo llevaba con un guante cargado o no pero bueno Rick Stars se ha defendido bastante bien ah no, perdón no, no que me he equivocado Jay Bradley le aplica a Mike Parro ha perdido cuando Rick Stars le ha hecho un victory roll ha sido así que me ha gustado mucho porque cuando ha acabado 1, 2 y 3 ha hecho ya Ricky muy guay muy guay luego de eso pues mira han logrado aplicar aquí un ataque Ricky Stars una power bomb a Bradley y final ya está finisher y luego pues Willy Mack le ha aplicado una stunner que Ricky lo ha vendido genial para llevarse a victoria a Willy Mack la verdad es que me ha sorprendido mucho es que o sea este combate ha sido todo alrededor de Ricky lo siento me ha encantado este chico o sea lo mismo este chico si tiene el peso podría ganar el título de los pesos ligeros no sé es que está guay la verdad es que tío mola mola bastante y seguimos con el evento el siguiente combate es Team Storm contra Peter Avalon esto me ha parecido bastante curioso porque bueno es un combate que yo no sabía que historia había y la NWA ha hecho muy bien en poner un vídeo de que trata esta rivalidad porque claro a mi me pillan de sopetón y no tengo ni idea de que es y entonces para esto sirven los vídeos promocionales para la gente que no ha visto los semanales o la gente que lo ve en 10 años no lo veo 10 años no tengo ni idea de que va pues que te pueda reansoir un poco de que va Team Storm me cae bien o sea es un tío que me cae bien me cae bastante bien logré entrevistarle cuando era campeón mundial de la NWA y la verdad es que me sorprendió mucho porque fue una entrevista que yo pensé que me iba a responder bastante sobre el personaje en la ficción y no no el tío me habló bastante por ejemplo yo le dije que piensas tú que haces mejor que Nick Aldis entonces él me dice pues mira soy más viejo pero yo creo que he aprendido a cuidar mi cuerpo mejor después de los combates pues como mantenerme en forma y todo eso y me sorprendió bastante o sea un tío bastante sensato y me gusta por una cosa porque cuando llega Billy Corgan a la empresa a ver es muy fácil llegar a una empresa de nuevas y decir venga todo fuera voy a meter lo mío y sin embargo Team Storm a pesar de ser un señor ya 51 años 52 le mantuvo como campeón y la mantuvo con una figura importante dentro de la NWA no sé o sea yo es que siempre pienso lo típico y si yo me coger una empresa como quitaría los luchos que hay me daría igual lo que hubieran hecho y metería los míos entonces claro me gusta que lo haya mantenido así Peter Avalon es un chaval que yo he oído hablar de bastante y le he visto en TNA cuando era Norfernum la verdad y siento que me ha sorprendido mucho el cambio de personaje que tiene que o sea ahora cuando todos llegaron a TNA les dejo de ver y se dejan bigote a ver aparece en plan ahí con una toga en plan Ric Flair con un bigotito y me ha acompañado por un manager no me gusta no me gusta he visto una he visto fotos de él con un personaje más diferente y esto se me hace muy genérico el combate bueno el combate vamos a ver no ha sido nada de otro mundo ha sido correcto es lo que se esperaba Peter Avalon se ha estado riendo mucho de Storm porque está viejo jaja jiji pero se ha confiado Storm se nota que está mayor porque ha estado lento cuando iba a aplicar puñetazos se notaba más lento que su rival hasta que en un momento dado pues le ha cogido los puños y ha podido controlarle aquí ya se ha bajado fuera el ring le ha empujado contra el poste y ha cogido una silla que es una parte importante de la rivalidad sin embargo pues mira ha logrado zafarse ahí de las trequiñuelas le ha aplicado el perfect Storm y se ha llevado al combate el veterano lo que digo a ver es un combate que es que ninguno de los dos es un gran luchador con lo cual pues no pueden sacar nada combate que es justamente lo que se espera me ha hecho gracia que durante el combate jimmy cornet sin cornet si que ha tenido que meter un poco su pequeña puya en plan esto es la nwa aquí no hacemos danzas coreográficas ni nos enfrentamos al hombre invisible esto es real y yo si pero hace unos combates has tenido a colcabana que le ha quitado al otro un guante y los dos lo han vendido o sea que si metes aquí un par de luchadores en plan Chuck Taylor o Grado vamos te hacen ahí la conga o sea que no se me hace gracia un poco eso cada uno tiene su opinión de como se ve la lucha y lo bonito es esto que no todo tiene que ser igual por ejemplo yo cada vez más estoy no se esculta antes estoy viendo mucho wrestling sabéis el wrestling me gusta mucho Vader que estoy viendo muchos combates últimamente y es que aprecio eso o sea se apreciar que los John Bucks hagan mil volteretas deben se apreciar pues que Vader o por ejemplo el último combate con esto era Billy Graham contra Dusty Rhodes o sea que simplemente Dusty Rhodes con un codazo está todo el rato así que se saque un combate o sea hay diferentes estilos esto tiene que ser diferente me alegra que haya el hombre invisible y me alegra que haya combates serios como este aunque bueno en fin un combate normalito eso sí luego el hecho de que Team Storm se quite la bota para que el otro se la bese ha tardado mucho o sea ha tardado como muchísimo en quitarse la bota ha estado como una cosa muy lenta no sé además que también queda un poco viejo pero bueno para eso está la nueva para rescatar la traición siguiente combate es por el campeonato femenino de la NWA Jazz la campeona defiende ante Penélope Ford bueno como ya he dicho cuando Billy Corgan cogió la empresa pues dejó vacantes todos los títulos excepción de dos el masculino y el femenino la verdad es que bueno me ha sorprendido porque Jazz es una luchadora conocida por su estancia en la SW y la W y la S bueno si es de lo que luego he leído que ha seguido luchando sin dependientes pero nunca ha tenido demasiada relevancia entonces claro ha sido campeona durante 791 días a día de hoy y la verdad es que es flipante no es flipante porque es que claro lo han sacado mucho los comentaristas mira esto no sé qué me he metido en cage match y pone que simplemente ha tenido hasta hoy en día tres defensas no sé si faltan pero que es un poco eso es decir no es que lo has tenido dos años sí pero dos años sin defenderlo a mí eso es lo que no me gusta entonces bueno el combate la verdad es que a ver no ha estado mal y me ha sorprendido el resultado porque normalmente cuando las empresas quieren darse a conocer suelen dar sus títulos a luchadores conocidos ¿por qué? pues porque vamos a ver es más normal que si tienes un luchador reconocido internacionalmente pues así aumentas un poco tu prestigio no al menos hey mira a este tío que lo conozco es campeón de esta pequeña empresa a ver Ring Warriors le ha dado el campeonato a Jeff Cobb como él se llamaba Major League Wrestling Fusion le ha dado su título de parejas a los luchabros o sea esto es así o sea le tienes que dar títulos a gente reconocida entonces claro Jazz a ver tuvo su momento pero hoy en día no está en boca de todos y Penelope Ford pues es bastante joven y puede dar que hablar ¿no? la verdad es que me ha sorprendido porque bueno primero este es el combate donde se han acumulado los fallos técnicos porque han empezado el vídeo promocional de Jazz que ha estado muy guay y está en los comentarios todavía hablando y no se lo ha entendido la introducción no se ha oído tampoco al presentador en algún momento con lo cual vaya vaya ha estado guay o sea el combate ha estado guay y ha tirado todo en torno a Jazz o sea Penelope Ford no lo ha hecho mal es joven todavía es inexperta pero Jazz ha lucido bastante bien ha lucido muy dominante y mira parece que a pesar de tener 45 años se mantiene muy bien me ha hecho gracia esto de Jim Cornet porque en un momento dado Penelope empezó a dar volteretas para aplicar un codazo y Jim Cornet empezó pero ¿qué está haciendo aquí? ¿qué es esto? ¿animadora? no sé ¿cheerleading? a ver entiendo por un lado que Jim Cornet es una persona pasada a la antigusancia no le gusta nada estas cosas no le gusta el hardcore match ni todas las cosas pero ¿qué es lo que pasa? si técnicamente está el comentarista no puede enterrar así los combates es decir a mí no me ha gustado por eso es lo que en el anterior combate lo dijo ¿no? le dijo aquí no luchamos contra el hombre invisible pero si si te contratan para comentar y hay un combate con el hombre invisible tienes que comentar no puedes estar todo eso entonces claro que haya una luchadora que tiene un estilo así venga voy a dar jazz aplicándole buenos movimientos codazos ahí que le ha pegado en la nuca que Jim ha estado muy bien diciendo esto es ilegal ¿no? esto técnicamente es ilegal pero no han parado y finalmente pues mira ha aguantado un finisher hasta que bueno venga te cojo y te aplico una ya de sumisión un single leg boston craft y a la vez también un cross case entonces aquí ya se ha rendido fort y ha quedado muy guay me ha llamado la atención y es solo bien que ha lucido jazz a pesar de la edad y mira ¿no? si quieren darle vida al título yo creo que hombre que jazz lo hace bien pero que también deberían buscarse luchas más conocidas en plan hay muchas del medium class tenemos a Siena a Santana Garrett a no sé es que hay muchas luchas ahora que pueden dar algo la verdad es que pueden estar bien pero bueno el combate no ha estado mal ha estado entretenido también me ha hecho gracia ¿no? pues que Jim Cornette ha dicho bueno jazz es la de Badest Beach ¿puedo decir eso? ¿no? ¿puedo decirlo? venga dilo así que nada ha estado el combate bastante guay aunque también ha habido un fallo bastante grande que ha sido que cuando ha cubierto jazz a P9 Ford no sé cómo lo han hecho que está contando el Hefner 1 o 2 y cuando ha llegado el tercero ha parado claro los cointestores han dicho que es que Penelope había levantado el brazo pero es que no se ha visto en cámara entonces claro si no se ve en cámara el árbitro para cuenta y es el Hefner pues claro tú dices vale está haciendo otra atracción ese sería un fallo que no me ha gustado siguiente combate la final por el campeonato nacional aquí ha hecho su operación Jet Jarrett el cual pues mira está llevando a cabo la producción del evento y ha presentado el nuevo título el cual a mí no me gusta nada no me gusta nada porque según lo veo digo me parece súper feo es una tira así roja de cuero y el centro pues venga tienen la de comercio nacional pues tiene los estados unidos y a los lados águilas pero me parece tan feo tan soso en plan es que el cinturón no no me gusta el diseño o sea la cinta vale la cinta no se puede hacer mucho pero es que las placas son pequeñas y dejan mucho espacio libre y como son simplemente los símbolos y no tiene detrás una placa sobre la cual ponerlo a mí me queda muy mal me queda bastante feo bueno Jeff Jarrett ha hecho ahí una promo diciéndolo bueno que es la NWA y sinceramente os cuento un secreto a mí me encantaría que Jeff Jarrett ganara por ser el título mundial no sé por qué pero me encantaría me parece una fricada así y me haría gracia ese es un poco el nivel al cual yo tengo la NWA no dar títulos mundiales a quien venga por qué no por qué no también a Scott Hall venga en fin la verdad es que el problema ha estado bien y bueno pues ha hecho Samuel Shaw su entrada y ha sido atacado por Willy Mack porque recordemos que anterior combate cuando acabó pues empezaron a pegar Jay Bradley apareció para pegar a Mack también apareció James Ellsworth y los cuentas han dicho que Bradley y Ellsworth están fuera del estadio y ya no les permiten la entrada entonces bueno pues ante un combate y de momento creo que ha sido el mejor combate que he visto del evento ha estado bastante guay al principio hemos tenido un inicio bastante lento porque ha sido mucho dominio de Samuel Shaw venga te aplico aquí una garra aquí ha sido aburrido una sleeper y bueno ha habido dos veces en las cuales pues el Mack ha estado a punto de caer pero en el último momento ha levantado el brazo y no sigue en un momento ya has visto que Willy Mack ha empezado a tomar el control y ha estado muy guay ha estado bastante guay y me ha sorprendido sobre todo porque le ha llegado a aplicar una stunner que Samuel ha aguantado entonces claro ya que digo vaya que he hecho precha que he hecho precha aguantado no ha aguantado ha lucido muy bien Samuel Shaw porque también ha lucido muy bien como le ha cogido un par de body slam que le ha encontrado como ha querido en faraway slam también ha intentado aplicar una suelto que ha fallado me ha gustado pero si ha llegado un momento en el cual le he aplicado la super kick que no me gusta porque la super kick hoy en día ya no significa tanto entonces claro cuando tú la ves una super kick si no te la venden bien para mi es un momento de transición si es un poco son Michael pam 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 pues si que es para mi una stack yo no sabía que la super kick era su finisher entonces bueno al final pues mira al final le ha ido a aplicar a la super kick ahí con el pero mira ha fallado entonces pues nada le ha aplicado una stack la cual ha vendido también muy bien y Willy Mack ha ganado ha estado muy bueno el combate es el mejor que he visto lo que si que me ha dado rabia me ha dado rabia que habían dicho que Magnum TA iba a darle el titulo y se lo ha dado de mierda se lo ha dado de mierda porque estaban ahí no que bien que bien se acerca las cuerdas y Magnum TA desde fuera de las cuerdas se lo acerca y yo vamos a ver que es Magnum TA hacer un poco más de ceremonia que Willy Mac baje que se le ve así a ver el pobre está con un bastón no digo yo que suba al ring pero digo ostras es que ni siquiera se la ha visto casi o sea se ha visto un segundo y una cuerda se la ha cruzado por delante a la cara para decir que eso le iba a dar me habría esperado un poco más de ceremonia pero bueno combate muy bueno y bueno también lo de que Jim Cornell cuando ganara empezara no es que esto es la historia de la Cenicienta porque todo el mundo tiene que hablar de la Cenicienta es la historia de la Cenicienta sus sueños se ha cumplido se ha hecho realidades como vamos a ver solamente es el campeonato nacional solamente digo no es el mundial y luego Willy Mac es un luchador muy bueno y reconocido es decir no es aquí como si fuera James Ellsworth pero gana James Ellsworth pues si no es un underdog pero aquí Willy Mac no tiene la obra de underdog a mi la comparación no me ha gustado no me ha convencido y sobre todo lo que digo porque Willy Mac me parece que es una buena decisión porque Willy Mac es un nombre que está en boca de todos los que hablamos del wrestling independiente si se lo dan a Samuel Sao que es un tío que ha desaparecido desde que estuvo en TNA pues claro que se lo va a hacer Samuel Sao ya ves tú pero aquí no aquí lo tiene Willy Mac con lo cual pues mira ya llama la atención es un poco lo que digo como Jeff Cove ganando el campeonato de Ring Warriors que Ring Warriors no lo sabemos pero oye el campeón es Jeff Cove y ya por lo menos puede atraer a alguien aquí Willy Mac me ha parecido la decisión correcta seguimos con el evento un combate raro porque no había rivales anunciados The War Kings se enfrentan a The Kingdom of Josephus ¿quiénes son estos? bueno The War Kings es un equipo formado por Crimson y Jax Dane a ver no son buenos estos luchadores me parecen mediocres cuanto más Crimson ya le vi yo en TNA cuando lideró un Super Cuse estando super verde y sinceramente yo no veo que haya mejorado hace poco le vi en el combate que tuvo contra Nick Aldis por el título de la NWA y yo no veo que haya mejorado y Jax Dane pues lo mismo si un hombre grande un powerhouse pero es que no le veo nada diferente y ahora mismo es un equipo estuvieron un poco en un impact cuando bueno estuvieron dos episodios y les echaron ahora mismo están en Ohio Valley Wrestling y mira la verdad es que ahora están aquí también ¿no? y luego se enfrentan a Josephus o como os quiera que se diga ¿no? este me llama la atención porque cuando escuché que Billy Corgan empezó una empresa en Chicago hace muchos años este era una de las piezas clave o sea era un luchador que luchaba bastante ahí junto a Jay Bradley con lo cual claro yo digo si empieza Billy Corgan a trabajar en la NWA ¿a quién va a recurrir? pues obviamente luchadores con las que ya ha trabajado en el pasado tenemos aquí a este también tenemos a Jeff Bradley y teniendo la historia que tiene aquí a una chica que es su guía espiritual pues ¿no? su manager de la vida pues entonces yo me imaginaba que iba a ganar el título mundial porque estaba en una rival con Nick Aldis o como mí no iba a ganar un título secundario aquí bueno pues ha traído a dos amiguetes que son Sano Moore y Chris Steep Chris Steep que yo era otro que me imaginaba que iba a trabajar porque cuando estuvieron en TNA pues claro Billy Corgan trabajó mucho el personaje de DK pidió a Mario Manson los derechos para usar The No Body y Sano Moore pues de Sano Moore ¿no? que me sorprende que no haya aparecido en los vídeos de los Harpies el combate no es bueno le faltan muchas ganas a pesar de que está aquí el Red Warrior pues es que no hay nada bueno o sea es aburrido es vago o sea al final han ganado los pesos pesados así que nada y luego pues anuncian que vuelve la copa Jim Crocket con lo cual pues a ver que tal me gusta esto ¿no? porque mira la NWA intenta salir adelante a hacer esto ¿no? de tener nombres llamativos organizar torneos estas cosas y llegamos al final del evento Cody Rose se enfrenta a Nick Aldis por el campeonato mundial de la NWA y bueno aquí han hecho una cosa ¿no? antes de empezar el combate pues han traído a Dory Funk Jr. para que hice una pequeña promo y antes del combate han traído a todos los campeones de la NWA posibles aunque se puedan esforzar un poco más a ver es cierto que a ver esto es un poco raro ¿no? porque han traído a los campeones mundiales y claro esto es como cuando una vez WWE hizo una llamada a todos sus campeones mundiales y claro trajeron a todos los posibles la NWA tiene bastantes trajeron pues eso a Daniel Bryan Mark Henry Temepan Jack Swagger el gran calica o que tú dices que piensan aquí bueno aquí lo único que me da un poco de rabia es que han sacado a todos los campeones que ya habían aparecido en el evento es decir ha aparecido Dory Funk Jr. Jeff Jarrett Blue Demon Jr. Cole Cabana Team Storm Jacksdale y no sé si me hajo alguno más entonces claro para haberme dicho todos hombre yo entiendo que hay algunos que no puedes traer pues sí que me habría gustado ver a muchos más es decir a más o sea por ejemplo hablando así al aire ¿no? por ejemplo yo sé que Steve Corning no lo podrían porque está en WWE Adam Pearce tampoco Rick Flair no sé yo no sé yo a ver también es que muchos que tienen bastante edad por ejemplo Harley Race o Terry Funk yo no sé si tiene edad para volar hasta el evento y todo eso no lo sé pero sí por ejemplo fue no sé Raven Sabu sé que no son lo más clásico de la NWA pero fue Jacksling tampoco lo ha sido es que ahí había algunos Rock Conway Cajas no sé que yo creo que ha habido bastantes pueden haber cogido no sé aquí en Sam Rock ha habido bastantes sin embargo me ha quedado un poco así hay bastantes poco yo creí que iban a traer a Sam algo así pero bueno el combate el combate quiero decir que ha sido mejor que el de Olin pero tampoco ha sido un imprescindible así que bueno el combate ha sido bastante largo ha llegado casi los 40 minutos y ha estado protagonizado por estos dos caballeros por un lado Cody Rose ha traído a Brandy Rose y Nick Aldis ha traído a otra chica que hace un poco pues como la para hacer fuerza para contrarrestar a Brandy Rose y bueno la primera caída no ha estado mal la primera caída mira tenemos a Marian Hemner como el árbitro y ha sido pues más dominio en plan ahí en el ring y todo eso hasta que bueno pues finalmente Cody Rose ha sucumbido ha sucumbido porque se están aplicando momentos hasta que Nick Aldis la va a aplicar su que es lo que pasa correos muy hábilmente ha salido la llave de sumisión muy rápido para evitar más daño y muy bien los comentaristas por decir esto apuntar que no es que se haya rendido rápido sino que quería evitar tener más daño luego de esto han pasado a un bravo entre el público se han pegado con un cubo de basura y aquí es cuando no me ha gustado tanto porque técnicamente están venga a contar la cuenta de fuera pero claro aquí no sé por qué de repente ya no hay cuenta de fuera y el Hemner ha permitido que se vuelvan con un cubo de basura entonces claro Jim Cornette ha estado aquí muy hábil diciendo no esto aquí es como la final de un gran torneo el árbitro no va a pararlo por una descalificación o cuenta de fuera ya pero es que más adelante cuando ha intentado coger una silla Cody Rose el árbitro lo ha evitado y cuando estaba poniendo a mesa los árbitros lo han evitado es decir me da un poco de rabia porque por un lado tenemos a Jim Cornette que defiende algunas cosas para comentar por ejemplo cuando ha aplicado Brown y Laredo Kino esta reversura carana él se mostró molesto y dice es un momento muy arriesgado pero que significa que los dos le han intentado ganar con todos los medios posibles pero claro luego dice no esto no es aquí aquí no luchamos al hombre invisible le hacemos estas cosas y luego le ha tocado ver como una chica empieza a dar volteretas me da rabia porque creo que cuando fue lo de New Japan cuando ven New Japan se queja que no haya cuentas de fuera yo tampoco lo entiendo muchas veces porque a veces hay porque no pero aquí pasa lo mismo por qué no se ha quejado de que no había cuentas de fuera por qué no se ha quejado que de repente alguien ha golpeado con un cubo de basura y luego cuando ha ido a usar una silla no es decir ha sido como muy extraño todo esto luego de esto bueno hemos tenido aquí que Nickelby se ha intentado aplicar ahí un un Divin Elbox sobre una mesa en el fuera del ring y Coy Rose ha apartado con lo cual ha quedado muy mal le ha aplicado Coy Rose un Crossroads uno, dos y tres y gana aquí bueno aquí ya han aguantado los dos ha habido muchas interpensas por parte de Brandy y de la otra chica que ha venido también los campeones han estado apareciendo hasta que los ha tenido que mandar a la porra a todos aquí creo que se ha visto un poco sucio porque todos están como interfiriendo bastante y no me ha terminado de gustar Nickelby le ha aplicado un Crossroads a Cody que ha quedado muy mal bueno pues aquí Cody Rose también le ha robado su Cloverfield a Magnus el cual pues mira ha estado muy bien Cornet diciendo lo mismo es decir vale le ha robado la técnica pero no es un experto aplicándola con lo cual no le va a hacer tanto daño como haría Nick Aldis no entonces pues nada al final mira han tenido a partir de aquí sin muchas ganas le han metido un público muy metido han exagerado un poco con eso de this is awesome or five forever a mi han exagerado bastante pero si es lo que lo último que he ido fue bastante trepidante porque ha ganado Nick Aldis no tengo ni idea al final pues mira han hecho una especie de Eddie Guerrero porque le ha aplicado el Finisher aquí la ya de su misión Cody Rose ha quitado la bota uy que es esto y un rolo pero se quita ahí uno dos y tres y Magnus revierte el rolo para ganar a ver un final bastante anticlimático y por qué se lo han dado no lo sé a ver no lo sé porque no lo entiendo es lo que digo lo importante muchas veces también es tener nombres que tengan a conocer ahora mismo creo que el mercado está quizás un poco sobresaturado en el sentido de que la gente no tiene tiempo para todo es decir hay mil eventos independientes cuya calidad es mucho mejor que estos combates entonces claro tienes a Cody Rose que es un hombre conocidísimo que mira puede llevar a tu empresa a algo más y además tiene la conexión con su padre con lo cual está muy guay ¿por qué han decidido darle de nuevo el título a Anikaldis? no lo sé es cierto que a ver Billy Corgan en esta época no está nombres de los que se pueda fiar y ahora mismo Cody Rose está en una época en la que parece que quiere ser freelance Ringo Fonor no acepta un nuevo contrato con ellos con lo cual claro ponerle el título sobre él es un poco riesgo porque no sabes lo que puede hacer a lo mejor se va a doble y dejar pañales por otro lado creo que hay nombres más importantes que Nick Aldis sé lo que a ver Nick Aldis es un luchador como he dicho aquí estaba desaparecido desde hace muchos años y me da un poco raro porque en las últimas entrevistas se habla de él como si fuera aquí el mesías de las independientes no sus combates ni siquiera llegan a ser buenos o sea son combates normalitos en cuanto a nombre lleva años desaparecido de las empresas más importantes cuando está en alguna británica tampoco es que tenga el poco en él con lo cual no entiendo que lado por aquí lo que digo es un luchador que para mí es un luchador normalito que lleva tiempo que no tiene tanto nombre yo personalmente eso podría haber dado a James Storm James Storm es un luchador que al mismo es independiente que bueno tiene su edad pero sigue dando buenos combates y sobre todo el público sigue reaccionando muy bien o sea sigue entendiendo mucho cariño por él creo yo y sería una buena idea creo yo Nick Aldis pues esto es un luchador que no entiendo por qué le han dado ahora mismo no tengo demasiado interés en ver qué pasa con la NWA porque este campeón no me llama la atención con Cody Rose sí esa es la diferencia aunque sí tengo ganas de ver cómo crean lo bueno resultan los nuevos campeones en plan de parejas el de el de nosotros que vayan a retar imagino que taran de nuevo el peso el peso junior algún otro pues eso a ver por dónde van el combate eso se me ha hecho bastante largo y no lo entiendo por qué le han quitado a Cody Rose y se tocó un final tan anticlimático pero bueno recomiendo el evento pues no no lo recomendaría lo siento pero no lo recomendaría es un show de aniversario pero no es un show imprescindible el mejor combate para mí ha sido el de Willy Mack contra Samuel Sao y tampoco es tan bueno el resto de combates a ver los dos combates del torneo estos de a cuatro bandas han sido demasiado cortos como al parecer que son buenas y se ha sentido raro Jazz contra Penal Before no ha estado mal el de Laredo Kid contra Brown tampoco ha estado mal pero no es algo que no dejas de ver en cualquier otro combate de pesos ligeros bueno el combate de War Kings ha sido malo no es necesario verlo mola ver a las leyendas ahí dando vueltas un poquito las que no ha estado mal ha habido mucha nostalgia pero en cuanto a calidad no en calidad es lo que digo que necesita a ver las empresas cuando quieren hacer estas cosas necesitan sobre todo dinero para qué para traer a buenos talentos por qué lucha underground ha traído tantas miradas en la primera temporada porque tenían luchadores muy buenos del circuito independiente y nombres bastante grandes tenían a Alberto del Río tenían pues eso a John Morrison tenían luchadores muy muy buenos en plan eso Son of Havoc entonces claro ya simplemente tienes combates de calidad Ring Warriors según lo yo es un es bueno eventos muy malos con lo cual claro pero es que es normal con el dinero que tienen no pueden llamar a lo mejor de lo mejor a lo mejor de lo mejor que los chicos normalmente ya canten a Ring of Honor pero bueno los chicos bueno que a lo mejor están en All In y todas estas empresas pues en las cuales finalmente Ring of Honor y WWE se fijan en ellos es decir les falta esto les falta invertir ha tenido problemas de producción algunos graves otros no pero sí que había algunos problemas de sonido en plan no se dan muy bien algunas promos o algunos vídeos así que bueno me llama la atención que Jazz ha hecho un reto por el campeonato de la NWA con lo cual me parece interesante me parece a ver a dónde van aunque claro cuando tenemos al Kingdom of Jopekus este o Josefus que diga no, no vamos a dejar que las mujeres se enfrenten a hombres Jazz lo acaba de hacer así que bueno en fin es un evento que no me parece para nada imperdible el único combate que recomiendo es este el MAC contra SAO y tampoco es para tanto hay mucha nostalgia así que bueno eso es un poco mi reseña espero que os haya gustado y ya sabéis que cualquier cosa pues comentáis vale venga nos vemos en la próxima chao chau chau Gracias por ver el video.